El Ministerio de Culturas y Turismo y la Sociedad Boliviana del Charango emprendieron el proyecto de la Orquesta de Niños Charanguistas Rumbo al Record Guinness Charango Patrimonio Cultural de Bolivia con el objetivo de sentar soberanía ante el mundo sobre este instrumento de origen boliviano. Promocionar, defender, preservar, investigar el charango como patrimonio cultural de Bolivia. Demite el proyecto Orquesta de Niños Charanguistas de Bolivia, Corazón de América, Rumbo al Record Guinness Charango Patrimonio Cultural de Bolivia cuyo objetivo general es batir el record mundial con la Orquesta de Niños Charanguistas sentando soberanía y mostrando al mundo entero que el instrumento del charango es patrimonio cultural de Bolivia amparada por la ley 3451 suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia. Comunicación, la Orquesta de Niños Charanguistas de Bolivia